Y con esta música de chilena saludamos a toda mi gente que se encuentra radicados en el Estado de México Para la familia Martínez, la familia Bautista, Rubas y los saludos especiales para toda la familia Guzmán Y soy como el daño giro donde paro canto puro sabor Música Música Y no canto porque sé, canto porque me nace del alma Porque esta es la música de mi tierra, herencia de mis abuelos Y así suena señal de la sierra Música 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 Música